Para los fierreros se viene una fiesta, la edición número 17 del Gran Premio Argentino Histórico. Mirá, cada vez que se enciende el motor es una fiesta para los oídos de cada uno de ellos. Jorge Revelo, quien es uno de los integrantes del Automóvil Club Argentino, está con nosotros, son los organizadores de este evento. Buen día Jorge, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Primero, ¿cuándo se desarrolla y qué tipo de automóviles participan? Estos en principio son todos los automóviles que participaron en los grandes premios que organizaba el Automóvil Club Argentino hasta el año 75. Después se terminó el uso de las rutas y se pasó al Rally Mundial y a otras formas de participar. Nosotros hace 18 años empezamos este proyecto a los efectos de recuperar todos estos autos y que no se pierda el acervo histórico que significaba esto, porque esto es la esencia de lo que fue el automovilismo. Además, en una época donde la Argentina había crecido y estaba desarrollando su industria automotriz. Entonces, todo esto, si se dejaba en la nada, se hubiese perdido todo. Este Gran Premio se inicia el sábado 14, acá a una cuadra, frente al edificio nuestro, el Automóvil Club Argentino. Pero este año vamos a tener algo muy especial para la gente que le gusta este tema y que quiere acercarse. El Parque Cerrado no se va a hacer en la Escuela de Conducción de La Casa, se va a hacer acá en Mariscal Castilla, frente a la Casa de Libertadores de San Martín. Bueno, entonces, desde las 10 de la mañana van a estar los autos en exhibición y va a haber, además, otros autos que, si bien no van a competir, pero son emblemáticos. Como, por ejemplo, la Coupé que era de Carlos Alberto Reutemann, que este año Fiat festeja sus 100 años en la Argentina. Entonces, es un poco el emblema nuestro que se ve. Que está en la ficha de la convocatoria. Eso va a ser el día donde se inicia la competencia. El día 14, desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas, que es el momento que parte el primer auto. Bueno, y a partir de ahí, ¿cómo continúa? Bueno, te agrego una cosa más. También va a haber uno de los torinos de Nürburgen, que los otros días ustedes mostraron en Córdoba. Bueno, va a estar en exhibición. La gente que no lo pudo ver va a tener la oportunidad. La carrera tiene 3.000 kilómetros, 3.100 kilómetros. Se inicia el sábado 14, a las 14 horas acá, y la primera etapa va a Venado Tuerto. Al día siguiente va de Venado Tuerto a Villa General Belgrano, un lugar hermosísimo. O sea, toma en cuenta que esto recorre los lugares más lindos que tiene la República Argentina. De Villa General Belgrano va a San Juan. San Juan este año es el epicentro de la carrera. El señor gobernador Sergio Uñac nos ha dado un apoyo justamente para desarrollar los paisajes que tiene San Juan y que mucha gente no conoce. Porque ese día siguiente tenemos un día de descanso, donde la gente aprovecha para reparar los autos y prepararse. Y al día siguiente tenemos una estapa corta de 420 kilómetros, que le llamamos San Juan, San Juan, pero donde vamos a hacer todo el camino que va casi a la frontera con Chile. Va hasta Las Flores, Rodeo, y baja por la Cuesta del Viento, donde está el Lago Nuevo, donde se hacen las carreras de las velas con ruedas. Esos lugares espectaculares. El que no conoce eso... Y después vuelve a la Ciudad de Buenos Aires... No, vuelve a San Juan. De San Juan vuelve a Villa Carlos Paz y de Villa Carlos Paz la última etapa termina en Venado Tuerto. Y ahí se hace la fiesta con la entrega de premios. Para finalizar, tenemos entendido que cada etapa además tiene un fin solidario, ¿no? Los automovilistas hacen un aporte de alimentos. Exacto. Esto tiene, desde el inicio, tenemos un arreglo con Cáritas, que los pilotos, para poder cerrar su tarjeta y poder llegar, tienen que entregar 5 kilos de alimentos no perecederos, que en el mismo momento los retira Cáritas. Qué linda iniciativa. Jorge, mucha suerte, que salga todo más que bien. Pero insistimos, invitamos a la gente que venga y disfrute esto, va a haber muchas cosas lindas para ver. Gracias por venir. ¿Seguimos? Muy amable, claro que sí, con Alejo.